¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los espacios? ¿Te has cansado un poco de tanto llevar el mensaje de la salvación? Lo veíamos ayer, llevar el mensaje de la salvación. No nos cansemos. El Señor nos descansa, el Señor nos pone palabras en la boca, el Señor nos anima. Sí, para que lo vayamos, sigamos y veamos qué tenemos que hacer hoy. Por ahí una persona me decía, hermanita, como que asusto de repente. Cuando uno lee, antes era tan tranquila mi vida. No hacía nada. Y en este minuto que el Señor, ahí un poco escuchándola y viendo que el Señor va diciendo, de sentido que me necesita, que yo, que puedo ser útil. Pero, pero de repente digo, mmm, te voy a estar ahí, chaita. Pero un día lo hice. Me contaba una persona que no, voy a quedar, si yo antes no hacía nada. Hasta así veía feliz. Estuvo inquieta, no, nada. Y se levantó el día siguiente como que hubiera trabajado mucho. Y dijo, mmm, no, Señor, ya, hoy día va a ser para ti. Hoy día voy a hacer lo que tengo que hacer y no es. Y se acostó feliz el otro día como, mmm, una lucita. Eso es. Él nos descansa, hermanito. Así que, a seguir adelante. Y hoy día, hoy día en 49, 10, nuestro amado y querido Isaías nos dice lo siguiente. Se cansan los jóvenes y se fatigan los muchachos, tropiezan y caen. Pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, vuelan como las águilas, corren y no se fatigan, caminan y no se cansan. Palabra de Dios. Lo hacíamos recién. Se cansan los jóvenes y se fatigan los muchachos, tropiezan. ¿Por qué? Porque ellos están felices con su juventud, con su forma. Ahí están ellos. Pero los que esperan en el Señor van renovando sus fuerzas. El Señor se las renueva. ¿Ya? Corren, no se fatigan, caminan y no se cansan. La canción lo dice, caminarán y no se cansarán y correrán y no se fatigarán. Y es así, hermanito. Bueno, esta viejita que todavía está, de repente, ha estado cansada, le ha tocado fuerte y ha ido al grupo. Me encanta, yo como no canto, hermano, bailo. Y un detalle lindo que estaba ahí. Y estaba cansada y dije yo, ya, no, no, voy a ir nomás, voy a cantar, pero bailelo, voy a dejar un poquito. Y no pude. Y me miraban todos porque sabían no cansar, estaba nada, hermano, feliz, contenta. No me dolió el huesito porque estaba con lumbago, nada. Reconozco, sí, que después llegué a la casa y es un cansancio, estaba ahí, me dolió. Y yo decía, para el Señor no me dolió, me dolió el dolor. Mientras tú trabajas para él. Y como experiencia también, cuando trabajaba para dejar a alguien para descanso, recorríamos todo Chile, yo manejando. Después vendía los libros, estaba ahí afuera, hermanito, y era distancia de cuatro, cinco horas. Ya salíamos en la mañana de un lugar y recorríamos tres, cuatro.